En este video, graficaremos una transformación de la función coseno cuando la ecuación tenga la forma b, y es igual a un coseno de la cantidad bx más c más b. El valor absoluto de a es igual a la amplitud. Si a es menor que cero o negativo, el gráfico se refleja en la línea media. 2pi dividido por b es igual al periodo. Al graficar, dividimos el periodo en cuatro subintervalos iguales. Negativo c dividido por b es igual al desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal, si el valor es positivo. El desplazamiento es correcto, si es negativo, el desplazamiento hacia la izquierda y d es igual al desplazamiento vertical, donde si d es positivo, el desplazamiento es hacia arriba, y si d es negativo, el desplazamiento es hacia abajo. Veamos un ejemplo. Graficamos si es igual a tres veces el coseno de la cantidad 2x más pi sobre 2 menos 1. Entonces, sepa que a es igual a 3. b es igual a 2, c es igual a pi sobre 2. y d es igual a 1 negativo. Entonces, debido a que a es igual a 3, sabemos que la amplitud es igual al valor absoluto de 3, que es 3. Como a es positivo, no hay reflejo en la línea media. b es igual a 2, porque b es igual a 2, el periodo es igual a 2 pi dividido por 2. Lo que significa que el periodo es igual a unidades pi. Luego, c es igual a pi sobre 2, por lo que si c es igual a pi sobre 2, sabemos que c negativo dividido por b será negativo pi sobre 2 dividido por 2. Dividir entre 2 es equivalente a multiplicar por 1 o 2, pi negativo sobre 2 veces la mitad es pi negativo sobre 4, por lo tanto, porque c negativo dividido por b es igual a negativo pi sobre 4. Tenemos un desplazamiento horizontal de pi izquierda sobre 4 unidades. Nuevamente, sabemos que queda porque esta cantidad es negativa. Entonces, tenemos un desplazamiento a la izquierda pi sobre 4 unidades. Y luego d es igual a 1 negativo. Como d es igual a 1 negativo, podemos obtener el desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo. Y ahora, configuremos el gráfico para representar gráficamente esta transformación de la función coseno. Debido a que tuvimos un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo, conocemos la línea media. Va a ser i igual a 1 negativo, así que bosquejemos eso. Y es igual a 1 negativo está aquí. Para comenzar, graficaremos un periodo de esta función coseno. Debido a que es un desplazamiento hacia la izquierda pi sobre 4 unidades, comenzaremos el gráfico aquí en x es igual a pi negativo sobre 4, y luego porque el periodo son unidades pi, pi negativo sobre 4 más pi, o pi negativo sobre 4 más 4 pi sobre 4 unidades es 3 pi, más de 4 unidades y, por lo tanto, si comenzamos aquí, tendremos un gráfico completo de la función coseno, que termina en 3 pi sobre 4 unidades. Entonces, este es un periodo de la gráfica de la función coseno dada, y ahora dividimos esto en 4 subintervalos iguales, así que dividiremos esto por la mitad, y luego nuevamente por la mitad. Debido a que y es igual a 1 negativo es la línea media y la amplitud es positiva a 3, si subimos 3 de y es igual a 1 negativo, tendremos un valor de función máximo, de 2 positivos, y si bajamos 3 de 1 negativo, tendremos un valor mínimo de función de 4 negativos, y ahora graficaremos nuestra función coseno en función de nuestro conocimiento de la función básica del coseno que se muestra aquí durante un periodo, dividida en 4 subintervalos iguales. Comenzando con el eje y, tenemos un máximo, luego estamos en la línea media, entonces tenemos un mínimo, de vuelta a la línea media, y una copia de seguridad al máximo. Entonces, para graficar nuestro gráfico transformado, comenzamos en x igual a pi negativo sobre 4. No hay reflejo en la línea media, y debido a que la amplitud es 3, comenzamos con un máximo de 2 positivos, luego volvemos a la línea media, luego bajamos al mínimo de 4 negativos, volvemos a la línea media y volvemos al máximo. Y ahora tenemos la gráfica de un periodo de la función coseno dada, que se ve así. Una vez que tenemos un periodo del gráfico de la función coseno dada, simplemente podemos copiar y pegar este gráfico a la izquierda y a la derecha, o simplemente continuar el patrón. Entonces, moviéndonos a la derecha, estaríamos en la línea media, aquí, al mínimo, aquí, y de vuelta a la línea media, aquí, ahora, podemos completar más del gráfico a la derecha. Yendo a la izquierda de donde comenzamos, estaríamos en la línea media aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.